Bueno, sí, es una muestra que tiene como título 2022, porque la mayoría de las obras son de este año. Y además porque el 2022 va a quedar marcado en nuestra historia como un año bastante trascendente, no es un año cualquiera. La peste, la guerra, la qué sé yo, todas las cosas humanas que van pasando en esta tierra. Y bueno, la muestra va a estar abierta hasta el 22 de octubre. El horario es muy amplio, porque acá el Centro Cultural prácticamente está abierto todo el día. En mi presencia yo vengo, por lo general estoy todos los días tipo 18 horas, más o menos, aunque también vengo a veces a la mañana o a la tarde cuando alguna escuela me lo pide. Así que si alguien está interesado y quiere venir y que yo esté, que se conecten conmigo de alguna manera por internet o por el Facebook, con todo gusto vengo. Pero si no a las 6 de la tarde, 6 a 7, a 8, estoy acá. Bueno, después lo que sí que es muy importante es la tarea o una instalación que han realizado 3 artistas de acá locales, muy interesante, pensada como un instrumento de educación por el arte, donde los sábados a la tarde de 6 a 8 de la noche se hacen visitas, que los chicos de 5 a 12 años pueden venir acompañados de los padres y es realmente recorrer el universo del mirón. Es una interpretación que ha hecho este grupo de docentes de la Escuela de Arte Alcides Biagetti, que realmente me parece muy interesante, a los chicos les gusta mucho, es interactiva porque intervienen recorriendo el lugar y después pasan al taller de plástica donde hacen alguna experimentación en base al trabajo artístico. Así que me parece muy completo, me parece algo que hace que el arte no sea ya los cuadros puestos en la pared solamente, sino que el público mismo, la gente interactúe con los mismos y eso me alegra mucho realmente porque creo que es la función del arte.